¡Vamos allá! El lateral de Quiles Dividió y perdió Aliendro, Chancalay, Pulga Buena habilitación para Bernardi Y acá se viene Colón Va por el segundo Se manda Bernardi Amaga frente a Butón Y se frenó Dejó para Pulga el arco Cachetada por arriba ¡Uy, qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Colón! Pura categoría Pura magia ¡Puro Pulga! Volvió Luis Miguel Dio un recital De cómo definir Rodríguez La colgó por arriba Del oso Sánchez Aplausos Para Pulga Colón Le gana 2 a 0 Con este poema A Central Córdoba De Santiago del Estero Me parece absolutamente Innecesario decir algo Con ustedes Pulga Rodríguez Simplemente él Atención señoras y señores Quiere comenzar ganando Colón Espera la orden de truco Va a Pulga Valpulga ¡Gol! ¡Gol! De Colón Casi casi oso Lo saluda el Pulga Y Luis Miguel Entrégate Se entregó 1 a 0 Logar a Colón Bueno Por un lado Linda ejecución del Pulga A su estilo Frenando la marcha Un paso antes De impactar la pelota Por la derecha Se desprende Aliendro Va a la pelota Para que se venga Vigo primero Se viene Colón Lo quiere ganar El sabalero Por adentro Aliendro Se viene Vigo Enganchó bien Vigo Se viene Colón Y el pase afuera Para el Pulga ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol Mamita mía Aquí lo retiró ¡Gol! 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 Y esto tiene el Pulga No aparece Da mal los pases Pero metió Un derechazo soberbio Imposible para Monetti La colgó en un ángulo Arriba el sabalero Lo da vuelta ¡Qué golazo por Dios! Lo hizo el Pulga Nace todo Con un gran cambio De frente del colombiano De Gómez Que estaba rodeado de gente Y dice Voy por allá La corrida de Vigo También es muy buena Porque frena Pablo Armero Exactamente el lateral Que llevaba a la 7 Por aquí propone Colón Pelota para el Pulga ¡Gol! 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 Gracias Pulga ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De Colón Luis Miguel de Simoca Lo hizo de nuevo Sí señoras y señores Gana Colón 1 a 0 En 36 minutos El Pulga Estaba jugando de 9 Y el Pulga Decidió retroceder Este pase atrás De Vigo Un control Y un derechazo De Luis Noel Rodríguez Nuestro regalo De Navidad Lo trae Esos jugadores distintos Que tiene el fútbol argentino Recién amonestado Además Paró el juego En beneficio de carrera Por eso tenía que correrse Exacto A ver esta Pierotti la arrancaba Va el Pulga Pasó Pulga Dale vos Pulguita ¡Pulga! 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 ¡Gol! 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 ¡Golazo de Colón El Pulga! ¿Quién si no? ¿Quién si no? A un minuto Faltaba un minuto Para que tengamos Que elegir la figura Fede Señoras y señores Esto está 1 a 0 Golazo del Pulga No vale 2 ¿No? Vale 1 Gana Colón 1 a 0 ¿Quién podía salvarnos de esto? Observen todo lo que hizo el Pulga Se corre para quedar libre Cerca de ninguna marca Primer enganche Segundo enganche Tercer enganche Y definición El Aucha dijo No, no puede ser La cantidad de veces Que me lo debe haber hecho En los entrenamientos Y me lo hace ahora también Qué pedazo de crack Qué pedazo de gol Quién nos iba a salvar De este partido Si no el Pulga Rodríguez Tremendo golazo Del número 10 De Colón de Santa Fe Para salvar al partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!